35 servicios atendió la Cruz Roja Nicaragüense filial Esteli durante la semana comprendida del 6 al 12 de junio. Realizamos la cantidad de 35 servicios, de los cuales 34 fueron pacientes atendidos, 8 casos por accidentes de tránsito, 1 caso por agresiones, por antisociales y un fallecido. Los casos más relevantes en las últimas 24 horas tenemos el sábado 11 de junio a Cindy Dayana Hernández de 23 años. Esta resulta con policonducciones, producto de un accidente de tránsito. También tenemos a David Antonio Rodríguez de 34 años. Este resulta con un trauma en la rotula izquierda, producto igual de un accidente de tránsito, una colisión entre una motocicleta con un taxi. Esto fue frente a la Chelesquipula, 5 cuadras hacia el este. El domingo 12 de junio tenemos a Marvin José Morán de 25 años. Este resulta con policonducciones leves, producto igual de un accidente de tránsito, una colisión entre una motocicleta con un taxi. Esto fue de la esquina del Banco de Sangre. Y por último tenemos a Jackson David Lago, de 35 años. Este resulta con una herida lacerante en el pie izquierdo, producto de un presuntamente accidente de tránsito, donde un vehículo lo pasó atropellando. Esto fue la rampa para la más soberana, una cuadra hacia el oeste y una cuadra hacia el norte. Deslizamiento de tierra, rescate de animal, exterminio de enjambre de abeja fueron parte de las incidencias que atendió la Dirección General de Bomberos. Enjambre de abeja, este fue en el barrio de Hermanos Cárcamo, se encontraba poblado en un rótulo de publicidad de un comedor. También se atendió lo que fue un rescate de un animal doméstico, que fue un gatito que se encontraba en un árbol de 8 metros de actula. Brindamos capacitación a la brigada de Cargill. Se capacitaron en temas de primeros auxilios, evacuación y uso y manejo de extinguidores. Este es muy importante, ¿verdad?, porque viene a fortalecer la primera respuesta que hay en las empresas privadas e instituciones. El día de hoy estamos ya planificando lo que son recorridos a puntos críticos, tratando lo que viene a ver con el segundo ejercicio nacional, capacitando a nuestro personal en cuerdas y nudos, preparándolo para el invierno, pues, ya sabemos de que en los próximos días se pone un poco más copioso la lluvia. Es muy importante que nosotros tengamos las medidas de seguridad siempre, revisando el estado del techo a nuestros alrededores, los árboles. Hemos tenido bastantes problemas con los árboles. Es muy importante a los conductores que tengamos mucho cuidado. En días anteriores se los dio un deslizamiento de tierra en el sector La Gavilana. Ahí los compañeros estuvieron desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la madrugada para poder remover todas las tierras y rocas que había sobre la vía. Tener mucha precaución, porque gracias a que estaba la Policía Nacional y bomberos unificados, pues, se logró evitar accidentes. Para Noticias al Cierre, les informó Luisa Ruiz.